el cementerio los ilustres es uno de los más conocidos a nivel nacional y considerado mítico por muchas personas que lo visitan o que han escuchado sus historias este cementerio alberga más de 500 tumbas desde el año de 1849 turistas se hicieron presente para dar un recorrido que les permita tener mayor conocimiento sobre la gran cantidad de personajes que marcaron historia y que descansan en este templo santo entre ellos expresidentes artistas médicos entre otros viene por el concepto de la muerte pero no una muerte en términos de morbo o de pensar en algo oscuro no nada que ver sino que es el es la oportunidad de estar en este espacio que si aloja todas estas personas sobre toda cantidad de personajes que le he descrito y que de alguna manera pues queremos quitar esa esa noción que aquí se venga o que se tenga esa esa interacción o esa percepción perdón esa percepción de sensacionalismo una de las primeras tumbas en visitar fue la de francisco morazán quien fue expresidente de la república federal de centro américa la cual llamó mucho la atención de las personas acercándose al mausoleo y apreciando las diferentes placas en su honor entre las personas que estuvieron en el recorrido se encuentra catherine quien nos comenta cómo estuvo esta experiencia son muy interesantes entretenidos mucha cultura mucho conocimiento que es lo que más llamó la atención de lo que te explicó el guía este quizás la tumba de don josé rosales verdad que fue la persona que decidió heredar su fortuna para la construcción del hospital rosales además en este campo santo se pueden encontrar personajes que marcaron la historia del país como manuela enrique araujo maximiliano hernández y lidia cristales conocida como la novia el recorrido se dividió en dos grupos con el objetivo de seguir las medidas de bioseguridad esta actividad fue desarrollada con el objetivo de atraer turistas para que vivan una nueva experiencia también la oportunidad de darles un viaje en el tiempo a las personas para que conozcan también qué es lo que había aquí antes este espacio que fue bendecido en 1849 y que actualmente pues se convierte en este museo como les comento y que las personas pueden conocer tal vez un poquito más de la historia de algún personaje que tal vez habrá escuchado en la escuela pero ahora puede conocer con mucho más detalle bueno yo les invito a todos a todas a que puedan darse la oportunidad de venir a estos espacios todavía hay algunos cupos disponibles y que puedan darse la oportunidad de ver un lugar lleno de de arte de cultura y es de esta manera como ha finalizado el recorrido en el cementerio los ilustres donde muchas personas se acercaron para saber más historia de nuestros antepasados paulo hernández tss noticias y